Un distrito decide una cosa, otro decide otra. No se puede circular por Argentina. Y ahora estás... Esto, mirá. Esto, que además, lamentablemente, también tiene que ver con discriminación, con el maltrato que se le da a los pueblos aborígenes. Estamos hablando de comunidades aborígenes en Formosa. Rodrigo Alegre tiene información sobre esto. Presten atención en las condiciones en las que sufren, en las que tienen que hacer el aislamiento de los 14 días aquellos que integran estas comunidades. Vamos a escuchar primero lo que dice uno de los referentes. En el pleno calor, en Bajo Carpa, y está en el monte. Entonces, improvisaron este centro de aislamiento para trabajadores originarios. En esta Argentina partida. Era un tema iniciado en TN Central. Gracias, Fausto, y a Rodrigo Alegre. Sí, que está con comunicación con nosotros para que nos cuente más detalles. Hola, Rodrigo. Hola, Paula. ¿Qué tal, Lille? Esto es el Bartolomé de las Casas, un centro de aislamiento en carpas. Así como se ve, así como se escucha, así como lo están denunciando las personas que habíamos recibido en el video. Es para pueblos originarios. Hay 98 personas que están en esas carpas, que están improvisadas en la localidad de Bartolomé de las Casas. Ahí sube la ruta 81. Estas 98 personas venían de trabajar de la provincia de Salta, en una finca, en una cosecha. No podían ingresar a la provincia. Es decir, los agarró un retén policial de la provincia de Formosa y directamente los trasladaron a este centro de aislamiento en carpas en la localidad de Bartolomé de las Casas, en un predio que pertenece a la policía de la provincia, donde lo que hacen es cría de caballos. Es un ara, donde hay una infraestructura edilicia, con baño, con un lugar de cemento, con un techo. Pero claro, lo que decidió el gobierno provincial y la policía provincial es alojarlos en carpas a estas 98 personas que lo que tienen que hacer es esperar 14 días en esas condiciones y eso es lo que están denunciando hasta que puedan circular de manera normal dentro de la provincia. Estamos hablando de carpas en una provincia donde las temperaturas están siendo altísimas y te quería preguntar, digamos, allí, ¿les han puesto colchones? ¿Hay baños que puedan utilizar? ¿Se pueden duchar en algún lado? ¿Cómo es la situación? Mira, Pablo, ellos están denunciando justamente eso, que lo que tienen es un lugar más digno para poder pasar estos 14 días, que están hacinados en carpas, que tienen un baño que es compartido para todos y una sola ducha. ¿Un baño para 98 personas? Un baño donde se van turnando para bañarse. Esto es lo que denuncia la persona que veíamos en el video un cachetito antes, se llama Santiago Roca, tiene a su hijo que venía de trabajar de salta en la cosecha y está aislado durante 14 días. Ayer estaban cortando la ruta, a un costado de la ruta 41, bajo la presencia de la gendarmería, porque estaban reclamando mejores condiciones y que un centro de aislamiento no sea un centro de aislamiento en carpas. Yo hablé en particular con estas personas y me decían que somos ciudadanos de segunda y hay ciudadanos de primera. ¿Por qué tenemos que estar en carpas nuestros familiares haciendo un aislamiento como miembros de comunidades de Pilagá, de comunidades de Toba, de comunidades de Huichi? ¿Por qué no podemos tener lo mismo de eso que tiene cualquier persona que viene de otra provincia y tenemos que terminar en carpas sin una infraestructura local como la que puede tener cualquier habitante de la provincia? Claro. ¿El resto de los formoseños dónde lo hace? ¿Dónde hace estas cuarentenas? Bueno, ahí en Formosa Capitana hay distintos lugares, pero dentro de esa colonia Bartolomé de las calles, hay infraestructura ediligia como para poder... Hay escuelas que no se están usando, Pau, en este lugar. Nosotros hemos ido varias veces entre la noche a investigar mostrando cómo venían sufriendo los pueblos originarios en varias oportunidades y te puedo decir que ahí cerca, sobre la Ruta 81, hay localidades como Las Lombitas que tienen escuelas que no se están utilizando, hay fontanes, otras localidades, hay un montón de sitios que pueden ser utilizados como centro de aislamiento para personas que ingresan a la provincia, pero no en carpas y en las condiciones que están relatando las personas que están allí dentro. Hay una presentación por parte de abogados de derechos humanos en la provincia que se normalice la situación, pero más que nada son los familiares que ayer se volcaron a la ruta para que en estas condiciones no queremos que nuestros familiares queden haciendo el aislamiento. Sumata a entrevistar a Emilia Maciel, ella tiene información. Emilia, gracias por atendernos. Y la primera pregunta es en carácter de qué vos estás representando a las personas que están ahí en estas carpas. Así es, buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Sí, más que nada los estoy acompañando y asesorando porque ellos todavía no han decidido, los familiares, qué medidas tomar o qué acciones tomar. Aún así, yo en lo personal ya estoy elaborando una denuncia por un acto de discriminación y de racismo porque realmente es consternante que solamente un grupo de originarios esté viviendo este tipo de cuarentena en la ciudad de Formosa. ¿Cómo estás, Emilia Paula García? Te saluda. Lamentablemente no es la primera vez que a las comunidades originarias se los discrimina de esta manera. Formosa particularmente tiene una larga historia de maltrato y discriminación hacia ellos. Yo recién le preguntaba a Rodrigo para que quede claro que esto no es que no había otra opción, que se eligió frente a otras opciones como pueden ser acondicionar escuelas que no están funcionando o mismo ese predio de la policía. Digamos, fue una elección, no es que no había otra opción para que ellos puedan hacer esta cuarentena. No, claramente que no. También había una previsibilidad. Estamos hablando de una cuarentena que ya llevamos más de seis meses. Entonces ya tenés una previsibilidad para todo lo que tiene que ver con esta contingencia. A su vez, el gobierno de la provincia anuncia permanentemente los centros que tienen para alojamiento de más o menos 500 personas, un poco más, un poco menos, publicitan. Y ver que un grupo de originarios fue llevado al monte, porque realmente eso es un monte. Ese lugar se ocupa para entrenamiento de supervivencia de la policía. Yo no sé si quisieron ver la capacidad de supervivencia de los originarios en ese lugar después de venir de trabajar, porque realmente ellos están viviendo luego de realizar su trabajo en la ciudad de Salta. Es más, el ministro mencionó hace unos días atrás una conferencia, porque se tenía el conocimiento de que ellos iban a llegar a la provincia, y él mencionó que había un problema con el transporte, que a raíz de eso se demoró la llegada de ellos y que la propia empresa que los había contratado para trabajar era la encargada de llevar los micros que los iban a ver. Está Rodrigo. Rodrigo, tenés pregunta para Maciel. No, sí, quería preguntarle a la doctora si ya presentaron, porque había información de que podía llegar a haber una presentación de un habeas corpus colectivo por parte de las que estaban ahí, o directamente una denuncia por una situación en la que están atravesando los familiares que están ahí. Yo con un par de colegas estamos elaborando justamente en realidad una denuncia por racismo y discriminación. Estoy esperando que los papás, porque los papás ahora están a la vera de la ruta 81, están esperando pasado el mediodía a ver qué le resuelve el gobierno con respecto a este grupo, porque hay otro grupo que también está en Ingenieros Juárez, más precisamente en el INTA de Ingenieros Juárez. Ellos también me sochitaron de forma telefónica ciertos enseres personales que requieran, porque seamos conscientes que ellos, no, no tienen los familiares quizás la posibilidad que tenemos otro, de que nos lleven en algún vehículo, algunas cosas que nosotros necesitáramos, pues tener personales, herba, pan, cosas para pasar esta cuarentena, sin contar todo lo que estamos viviendo en Formosa, que tiene que ver con esta sequía y los incendios, así que estamos respirando humo prácticamente, y más en la zona, ¿no es cierto? Claro. Emilia, pueden imaginar lo que es en esas carpas, en ese monte, porque hay una comparación que hay que hacer, esta zona nuestra no es el bosque, como yo digo, de la Amazona, que es muy lindo, verde, sombrío, húmedo, fresco, no, hoy está como una zona desértica. Se ve, se ven las fotos, se ve que son árboles absolutamente secos, que no pueden brindar ningún tipo de sombra, frescura a la gente que está allí. Te agradecemos por exponer esta situación, de la cual, por supuesto, vamos a seguir pendientes.